El escritor y ensayista Eusebio Rubalcaba falleció la víspera a los 66 años luego de que fuera hospitalizado debido a un hematoma cerebral. Amante de la música y la literatura, autor de libros como Pocos son los elegidos, Perros del mal, El portador de la fe, El frágil latido del corazón de un hombre, entre otros. Hijo del reconocido violinista Eugenio Rubalcaba, fue ganador del premio literario Agustín Yañez por su novela Un hilito de sangre que fue llevada a la pantalla grande. Considerado como uno de los escritores mexicanos más representativos de la literatura contemporánea en México, también era apasionado del mundo digital y tenía un blog donde publicaba algunas de sus obras. Notimex.